¿Qué es la República Dominicana? Un criterio firme en lo que se espera o se estima de la sociedad. Precisamente el conservadurismo pudiera traer consigo soluciones de sacar un poco el tema. Pero si lo abordamos de forma concreta y la gente entienda qué se está produciendo en la República Dominicana en estos momentos, es con la inclusión de actores tradicionales en sectores y ONG, como también en Sistema de Naciones Unidas como UNICEF, nos damos cuenta que hoy día el gobierno dominicano ha implementado traer al Estado a personas que se han dedicado toda la vida a promover este tipo de corriente que a nosotros, en lo particular, nos resulta un tanto estridente. Pero debemos permitir la opinión, debemos socializarlos, sentarnos, porque debemos de avanzar, pero para buscar las soluciones más concretas al problema. En la forma que se está abordando, hay una corriente que está ahora en el Estado de individuos que están representando a las ONG y a parte del Sistema de Naciones Unidas. Eso quiere decir que debemos observar como nación qué son las verdaderas posiciones y las que nos conviene. No podemos dejar arrastrar por todas las fórmulas que nos traen al país para romper bases morales en las que no hemos fundado como país y como nación. No se le puede permitir a la UNICEF que esté manipulando, tratando de manipular el registro civil, porque siempre han sido lo que han promovido, de que aquí todo el que nazca se considere dominicano, cuando la Constitución, las leyes, así no lo admiten. Es el tema de las parturientas que vienen aquí desde Haití. El sistema de UNICEF trata de imponer a la República Dominicana sus reglas para la solución económica y social en Haití. En Haití no hay con quién hablar. Y si hay solidaridad, hay que hacerla con Haití, pero en Haití, en ese pueblo que están utilizando su miseria, muchos de ellos, para hacerse rico. Y con el dolor haitiano se están haciendo ricos ONG en la República Dominicana, que a la vez hacen las veces de traición, porque está proscrito en la República Dominicana el que usted desde aquí, desde su territorio, promueva, ayude, entregue información o imponga información de otro pueblo o de otra nación. Si no comprendemos eso, de que a nosotros se nos está minando de individuos con ese pensamiento pagado por ONG para resolver un problema que históricamente nos mantiene divididos. Ojo con eso y no permitir que la UNICEF manipule el registro civil de los nacidos en República Dominicana, sin importarle la condición de cómo llegaron aquí, solamente procurando que le den no solamente un nombre, sino una nacionalidad. Y hasta ahí no vamos a llegar. Ahí no se puede llegar. Nosotros no podemos otorgar nacionalidad por nacimiento porque la Constitución no dice eso. Y cuando se trata de la parturienta haitiana que viene aquí por necesidad, a la cual yo estoy totalmente de acuerdo con la solidaridad y el apoyo, porque son humanos. Ahora, después que usted tiene nacido vivo un niño, el libro rosado es el que determina que usted es extranjero. Y su Estado, su país, a través del consulado, tiene la obligación de otorgarle su nacimiento. La parte dominicana es el dinero, es recibirlo, o lo ha recibido, aunque sea ilegal. Pero a partir de ahí, la responsabilidad es del Estado haitiano que debe de darle la documentación a ese niño. Nosotros le damos que nació vivo aquí, de salud pública. Se inscribe en el libro rosado y debe de ponerse los padres el nombre que se le da a ese niño. No es el Estado que tiene que buscarle nombres ni los papás. En ninguna parte del mundo sucede así. Entonces, vamos a ponerle ojo a esto. En mi tema, en esta ocasión, razón debo de hacer acuse de recibo de una información o de un mensaje que nuestro buen amigo Andrés Espinal nos enviara en razón de que yo, Francis Rodríguez, hice mención de su nombre el lunes pasado, antes de ayer, lunes, en el comentario advirtiéndole a nuestro amigo y en la forma que lo dije, quizás fue la que muchos llamaron a Andrés y quisieron ponernos a pelear, pero no es con la intención que se dijo. Recuérdense ustedes que estoy tratando hace días la descabellada intención de un grupo económico que desconocemos Huxley porque el mismo Andrés lo desmintió y nos aclaró la cual yo le pido, Andrés, que comprenda en que en estos asuntos de comunicación y en lo particular yo soy muy cuidadoso, jamás estaría tocando moralmente a un amigo como es Andrés y la familia Espinal. lo cual le pido a él mi disculpa si se sintió un poco agredido, pero no fue con la intención de dañar sino de aconsejarlo cuando dije que no todos los negocios se deben hacer porque con ese solar que Andrés nos explicó y nos mandó que yo lo voy a presentar y esto sirva para el resto de la sociedad que Andrés ha sido un joven un hombre desde joven constructor y fue de los iniciadores de esa urbanización Mirador del Jaya. A él respetamos a la familia nos une lazos de antaños que nunca nos van a poder pelear a nosotros dos mucho menos y de hecho para la tranquilidad de su esposa Tina en los hijos y la propia institución que hoy él representa como es el colegio continental son personas prestantes de aquí que nunca vamos a tocar en la paz moral. ahora de dónde surgió esto de la información que los desarrolladores de una supuesta urbanización de aquel lado del río Jaya han utilizado y ahí está la prueba porque esto yo no podría decirlo si no tienen en condiciones la misma comunidad la inquietud de ese proyecto de ese proyecto de Jacier Constructora quien vende a través del programa de Alex Díaz que la entrada sería por la urbanización Mirador del Jaya a lo que Andrés nos explicó y nos mandó el siguiente mensaje que quiero que me pongan el escrito del mensaje de Andrés el texto vamos a ver ya usted lo mandé a en el cual el buen amigo Andrés nos hacía la explicación y que se apenaba que lo utilizaran a él porque no le gusta cuando usted ve que una gente reacciona así como Andrés ha reaccionado pidiendo que se le respete es porque no le gusta estar en medio ni en discusiones ni tener dificultad con nadie lo cual la misma urbanización deberá de reunirse con Andrés para para limar esas asperezas y sobre todo para tener la conclusión saludable de una relación de buen vecino esa constructora Andrés me mandó ese mensaje que dice lo siguiente y lo mandó algunos medios para aclararle y ha desautorizado dice atención residente urbanización mirador del Jaya el ingeniero Andrés Espinal está ofreciendo 10 millones de pesos a quien le muestre documento que autorice a la constructora Jasil a construir un puente o edificación en su propiedad ubicada en la urbanización mirador del Jaya la cual posee desde hace 30 años también quiero advertir por este medio que utilice ese nombre del ingeniero Andrés Espinal para difamar sin tener pruebas de los expuestos nos veremos en la necesidad de en los tribunales de mandar a los difamadores por daños y perjuicios esto despeja y que bueno que Andrés haya explicado y despeja que esa constructora de forma ilegal o de forma irregular está vendiendo la idea de que con los terrenos de Andrés estaría haciendo un puente pues mire que no y eso es una de las preocupaciones de la propia urbanización al haber establecido y darnos la información de que la pretensión de aquellos que se presentaron a la urbanización a la junta de vecinos con lo primero que yo presenté que fue la fotografía del proyecto y del plano haciéndole creer a la urbanización que ya tenían acuerdo con Andrés pues Andrés lo dice ahí y ya para nosotros nos satisface que Andrés haya esclarecido esto porque no tuvo en ningún momento la mala intención de dañar su moral yo soy Francis Rodríguez él me conoce por eso no tratamos con esa confianza de que él me llame o yo lo llame yo lo había llamado antes pero sepa mi amigo Andrés que usted no tiene nada que preocuparse en este aspecto porque la sociedad lo tiene a usted como una persona prestante y de buen vivir usted y su familia que para nosotros somos una familia y a la organización que estamos trabajando para desmontar el descabellado plan que ya Andrés ha puesto ahí y ha dicho que no ha autorizado a esa constructora a promover ni a vender la idea de que se entraría por el mirador del Jaya justamente en la propiedad de un solar que posee de hace más de 30 años aclarado esto creo que solamente resta a esos muchachos de esa constructora ser respectuoso de la norma y al consejo de regidores que no caigan en esa debilidad y al propio alcalde Siquión G. de la Rosa porque es infructuoso el documento que ellos están exhibiendo porque no tienen propiedad en esa urbanización ni tampoco tienen paso de servidumbre muchísimas gracias Francis Rodríguez vamos nosotros a seguir con el contenido del programa en este momento conectamos con Whatsapp que nos dicen los amigos televidentes Giorgiano bueno Francisco García no corrigió su texto listo